hola amigos aquí tengo figuras geométricas vamos a hacer para eso que podemos hacer para el de 2 de 3 de 4 vamos a hacer ahora una de 2 triángulo triángulo círculo cuál va después vamos a hacer otro de 3 ahora ok cuadrado diamante y rectángulo diamante y rectángulo y podemos hacer otro de 2 círculo cuadrado círculo cuadrado